¡Hola chicas! Bienvenidas nuevamente a este su canal. El día de hoy este video es muy muy especial para mí porque no sé si vieron chicas que yo le posteé una foto en mi Instagram y en el fanpage de una cajita que decía Mr. Box. Creo que así se pronuncia, ¿verdad que sí? Sí, yo lo dije bien, ya que soy piquitín. Bueno chicas, entonces yo le posteé eso y era porque yo le traía una cajita sorpresa a todas ustedes. Quiero aclarar, esto no es un sorteo ni internacional, no, esto no es un sorteo. Esto es un regalo para mis suscriptoras, esas que están ahí, que comentan mis videos, que están siempre pendientes de mis videos. Por eso, como ven, en el título yo no puse sorteo ni nada de eso. No, 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 no. Esto es para ustedes, para mis suscriptoras. No tienen que compartir el video, no tienen que poner participo, no tienen que poner nada, eso. Simplemente en este video ustedes dejan un comentario ahí abajo. El comentario que ustedes quieran. No importa, simplemente dejen un comentario para que... ¡Ah! Pero yo, yo tengo rato hablando y ya me lo he mostrado. Esto que está aquí, le puse esto porque es una cajita misteriosa. Ustedes quisieran saber, ¿verdad? Lo que está aquí, está pesadita. Eso yo lo estuve preparando desde hace un tiempo para ustedes, para hacerle... Este es mi regalo de Navidad. Yo quisiera darle a todas, pero ustedes saben muy bien que esto es imposible. Cuando lleguemos al millón, cuando lleguemos al millón, ¿ustedes se imaginan? Entonces, ¿cómo le regalo yo al millón? No, es imposible poderle dar a todas. Chicas, no importa del país que ustedes sean, ustedes comenten ahí. Ustedes de las que siempre están viendo mis videos, ustedes comenten ahí abajo. Si es de aquí de República Dominicana, al otro día de yo sacar la ganadora, claro, si no es fin de semana, yo le mando su cajita por Caribe Tour. Si es internacional, yo voy a tener que enviársela después del primero de enero. ¿Por qué, chicas? Le voy a decir por qué. Porque en estos días es muy en lo que es Navidad. Yo no quiero que su paquete se pierda, ni que le pase nada a su paquete. Por eso yo se la enviaría... Ustedes saben que yo vivo en un país que las cosas no son como deberían de ser. Entonces yo se la enviaría el primero de enero, no, porque es día de fiesta aquí. Yo se la enviaría el día 2 de enero. Entonces, chicas, ya ustedes saben, esta es la cajita que se van a llevar. Le voy a dar una pista. Una de las cosas que hay aquí es una paleta de alta gama. Y, mírenla aquí, está súper bonita, miren. Ay, mírenla aquí. Esta es su cajita. Ay, ya me pongo la de este lado para que puedan ver bien. Esta es su cajita. Aquí hay de todo. Yo le quise poner varias cositas. Yo le puse brochas. Yo le puse... Ustedes saben mi delirio a los labiales. Chicas, ya ustedes saben. No tienen que compartir este video ni nada, nada, nada de eso. Yo voy a estar sacando quien se va a llevar esta cajita el día 26 de diciembre. El 24 y el 25, ustedes saben que de fiesta, uno está, tú sabes, con la familia, todo eso. Entonces, yo voy a sacar quien se va a llevar esta cajita el día 26 de diciembre. Es mi regalo de Navidad para todos ustedes. Yo lo hice con muchísimo amor y muchísima ilusión porque yo estoy muy, muy, muy agradecida de todas ustedes. Le mando muchos besos, muchas bendiciones. Que pasen una Navidad súper linda con toda su familia en abundancia, en amor. Yo soy media llorona a veces. No me hagan caso, que yo soy media llorona. Stacy me está relajando aquí. Pero la verdad es que yo les deseo muchas cosas lindas a cada una de ustedes. Yo quisiera poder regalarles a cada una, pero ustedes saben que es imposible. Le mando muchos besos. Mil bendiciones para todas en este año que termina y en el nuevo que comienza. Las quiero mucho, mucho, mucho. Bye.